Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Agradecer al interior de este auditorio los medios de comunicación oficiales por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas. Segundo, todos debemos de portar la credencial del Sindicato Mexicano de Electricistas, tanto jubilados como miembros activos en resistencia. Aclaro, no nada más para el acceso a las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, sino también para el acceso a esta reunión informativa, asambleas y plenarias. Lo marca el capítulo sexto del artículo cuarenta y ocho, fracción séptima, obligaciones de miembros activos. De aquí vamos incluido tanto el Comité Central, Comisiones Autónomas, Subcomités, Comisiones de Trabajo de Jubilados y Comisiones de Trabajo de Miembros Activos en Resistencia y de todos nuestros representados. Si son tan amables, muchas gracias. ¿Por qué lo hago? Lo hago, lo estamos haciendo apegado al marco estatutario para cuidar la integridad de todos como agremiados a este gran Sindicato Mexicano de Electricistas y por el tema de la negociación ante gobernación. Nos cuidemos, cuidémonos entre nosotros mismos, siempre apegado al marco estatutario. Tampoco se permitirá grabar por teléfonos celulares. Muchas gracias y que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas. Mantente alerta a nuestra transmisión.